El gobernador del Estado, José Antonio Valifayar, celebró los 85 mil millones de pesos, lo que representa un aumento de 14.5 del presupuesto de ingresos de la Federación para 2018, otorgados a la entidad, pues dijo que con eso se podrán cumplir con todos sus compromisos de gobierno y con los trabajos de reconstrucción. A mes y medio de que termine, en 2017, los casos de linchamiento en Puebla ya igualaron los concretados el año pasado, de acuerdo con el Sistema Observatorio Ciudadano, con base en cifras de la Fiscalía General del Estado. La mayoría de los sucesos se han generado después de un robo o intento, por lo cual los pobladores intentan tomar justicia por su propia mano. Las encuestas son el método más transparente que puede utilizar Morena para la designación de la coordinación de organización y quienes no resulten electos deben aprender a reconocer la derrota, dice Paola Migoya Velásquez, aspirante a la coordinación de organización del municipio de Puebla. La Policía de Puebla está posicionada como una de las tres mejores del país. Esto se vio reflejado en una evaluación dentro del INDEPOL elaborado por la Organización Ciudadana Causas en Común y en los datos fueron dados a conocer por la activista María Elena Moreno. El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, pidió a las autoridades federales agilizar los trabajos de reconstrucción para que las más de 400 iglesias que resultaron dañadas tras el sismo del pasado 19 de septiembre, en entrevista dijo que hasta el momento siguen en la etapa de apuntalamiento de las estructuras. Sin embargo, en algunas comunidades con daños menores ya han iniciado los procesos de reconstrucción con recursos propios de empresarios y sociedad civil. Buenos días, muchas gracias.